...de homicidio en ocasión de robo, en los términos del artículo 165 del Código Penal. Y así también ha dicho la Cámara Nacional Criminal y Correcional Sala II, la causa Ponce, que la figura del robo grabado en el artículo 165 es la que debe prevalecer y no el homicidio en crimen de causa, si no está acreditada esta conexión psicológica entre la intención de matar y el otro delito que cometió el autor. Gracias.